Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Ahora tenemos la inquietud de Lías, de la vecina María Pantaleo pregunta y plantea a micondominio.com. Vivo en el PH, en el penthouse. Sí, señor. Con la terraza como área común de uso exclusivo. Te preguntan, Elía, a la hora de impermeabilizar a quién corresponde el gasto. Sí, yo quiero felicitar a la señora María Pantaleo porque ella es la copropietaria, ella sabe que tiene un área común de uso exclusivo, que eso es una figura un poco extraña, extravagante de la ley de propiedad horizontal, pero está allí. En todo caso, a usted le tocó, vecina, usted disfruta de esa terraza durante todo el año, puede disponer de ella y obviamente el mantenimiento es responsabilidad suya. Y si por alguna circunstancia la falta de mantenimiento genera una filtración, genera un daño a un tercero, a un copropietario, usted va a tener que correr con esos gastos porque así lo deja muy claro la ley de propiedad horizontal. Pero felicito la manera como usted nos hace la pregunta, diciendo, bueno, yo quiero orientación para cumplir con aquellas obligaciones que tenga, con las que yo tenga que salir adelante. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.